Mi nombre es Jessica Camargo, estudiante de la institución educativa Francisco José de Caldas. Compartiré con ustedes mi artículo de opinión titulado El Carnaval, espacio de disfrute y aprendizaje, escrito durante el proceso realizado en el proyecto El Carnaval como texto. El carnaval, como bien es sabido, tiene un origen probablemente pagano, como las fiestas que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del caos, las fiestas, el vino, las Saturnales romanas y las Loparcales, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Con el tiempo, este festival trascendió a los países con tradición católica, y un claro ejemplo de esto es el Carnaval de Barranquilla, el cual tiene su origen remoto en el carnaval que vino a América desde España. De ahí viene su espíritu de renovación y cambio parecido al que animó estas fiestas en Europa. Gracias a todo este proceso en el desarrollo del proyecto El Carnaval como texto, pude enriquecer mi vocabulario y conocimiento respecto a la historia y evolución del carnaval. Este año, la experiencia de vivir el carnaval se volvió más interesante, ya que tenía presente el hecho de observar y analizar los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos para contrastar lo que planteaban en los artículos leídos en clase.